Bueno, mire, ya estamos aquí en este momento tan esperado que es la mesa y ya todavía no estábamos al aire y ya estábamos debatiendo sobre este gran tema porque estoy seguro que tú ahí en casa te has enamorado, estoy seguro que te han roto el corazón o tú has roto el corazón y también estoy seguro de que quieres darte otra oportunidad en el amor, pero te da muchísimo miedo. Entonces, para eso está con nosotros la psicóloga Adriana Páramo, que te queremos preguntar, ¿por qué nos da miedo volvernos a enamorar? Ya lo hicimos alguna vez, ya tuvimos buenas y malas experiencias, pero ¿por qué no atrevernos y abrirnos otra vez a decir, lo recibo? Buenos días a todos, este es un súper tema. Gracias, qué lindos. Es un súper tema porque cuando una persona se relaciona inicialmente, pues pensamos en la taquicardia, en cómo sentimos mariposas en el estómago, pensamos en que todo va a ser lindo, hacemos castillos en el aire, los vamos a habitar y cuando llega el día a día y nos damos cuenta que no todo es miel sobre hojuelas, y que quizá alguien nos rompió el corazón, nos traicionó, nos puso el cuerno, nos engañó, traicionó la confianza que depositamos en esa persona, deja nuestro corazón roto y decimos, ahora sí le voy a poner un candado para que nunca nadie me vaya a traicionar de nuevo. Y lo que hay en el fondo en realidad es un miedo terrible a que nos vuelvan a lastimar y no queremos transitar por el dolor de volver a sufrir otra vez la experiencia dolorosa y abandonamos. Bueno, todo lo que tú dices suena lógico, es una defensa que ponemos. Ahora, si ya sabes que estás ahí y tienes esta resistencia, ¿cómo poder empezar a trabajar para...? Porque es la sensación más hermosa amar y ser amado y experimentar todas estas cosquillas de las que tú hablas. ¿Cómo poder hacer a un lado esa resistencia y volver a intentar? Una de las partes fundamentales es que podamos romper con esa idea del amor romántico, de las princesas, los príncipes encantados, el que vamos a ser rescatados, que alguien nos va a hacer sentir amados o ser felices, porque eso no existe. El amar y ser feliz es un acto de la voluntad y uno elige cómo, cuándo y dónde va a amar, cómo, cuándo y dónde va a ser feliz y no va a llegar nunca del exterior. Somos nosotros quienes lo vamos a construir en nuestra vida. Cono sin pareja. Cono sin pareja. ¿Por qué será que nos decepcionamos tanto? ¿Será que creamos demasiadas expectativas del otro? O sea, que idealizamos la persona que queremos tener enfrente y cuando nos damos cuenta que no es justo como yo lo quiero, es que se nos empieza a salir de nuestro esquema, lo que queríamos, y por eso nos empieza a doler, ¿o qué es? Diste exactamente en la clave. Cuando se rompe ese encantamiento es cuando la persona no cumple exactamente nuestras expectativas. No hay personas perfectas. Y entonces nosotros estamos esperando a ese alguien que vaya a llegar a transformar nuestras vidas y cuando eso no sucede, entonces empezamos a ver toda la serie de defectos que tiene esta persona. Pones un muro y entonces, pues, ya me quiero ir porque abandonamos la relación. Se lo ponemos a la pareja, está lamentable. Yo te quiero preguntar, o no sé, igualito, siento que muchas personas sí están en pareja, o sea, sí se animan a reencontrarse con alguien más, pero no se entregan totalmente porque le ponemos a nuestra pareja actual lo que vivimos en el pasado. Pero es que tontería, ¿no? Pero muchas veces creo que no te abres, o sea, no te entregas al 100%. ¿Cómo poder trabajar esto? Es muy importante que tomemos conciencia de que cuando no hacemos un proceso adecuado de desprendimiento de la relación anterior, la vamos a llevar a la nueva relación y entonces vamos a querer resolver las cosas que quedaron inconclusas en el pasado. Vamos a dar cinco sugerencias para poder... Pagan justos por pecadores, ¿no? Pagan justos por pecadores. Oye, ¿y eso que dices sería, perdón, cómo cerrar los ciclos? Así es. O sea, la importancia de cerrar los ciclos con esa persona para poder empezar... Sí, porque si no traigo el dolor del pasado al presente y no puedo vivir bien. La primera es salir de la negación. Voy a enfrentar que todo esto que estoy pasando me duele tanto que no quiero volver a transitar por esta parte y entonces yo estoy poniendo como los límites para que esto suceda. La sugerencia número dos es vive todas esas emociones. Huimos del dolor, de la angustia, del miedo, de la soledad de pensar que nunca, nunca, nunca nadie nos va a querer. Que nunca, nunca nadie va a llenar nuestras expectativas. La siguiente es, ¿cómo puedo yo hacer una negociación como para que me dé cuenta que si hay hombres y hay mujeres diferentes y que realmente si yo cambio internamente ese dolor que tengo, me puedo relacionar de una manera distinta? Es natural pasar por un periodo de depresión en el cual pues hago como un recuento de lo que pudo haber sido, de lo que no fue, de cómo puedo yo cambiar mis actitudes porque jamás voy a poder cambiar a la persona de enfrente y llegar a la comprensión de que la persona con quien estuve no podía darme más y que yo también en ese momento pues no era la persona madura que soy hoy y solamente daba lo que tenía en ese momento. Acabas de decir algo que me llama mucho la atención y es que siempre en una relación queremos más. ¿Por qué no me das más? O sea, necesito más de ti. ¿Qué tanto hay que dar y qué tanto es dar más también en una relación, Adriana? Pues más que qué me vas a dar tú o qué te voy a dar yo, es realmente qué capacidad tengo yo para resolver mi vida interna y no estar esperando a que tú me resuelvas la existencia porque ahí está el error. ¿Tiene que ver con la autoestima? Mira, más que el poder y decir es que tú tienes todo el poder. Exactamente, si yo estoy bien, si tengo una autoestima equilibrada, si tengo la habilidad y la capacidad de ser feliz y sobre todo de tener un proyecto de vida personal que después se va a volver en un proyecto de vida en común y vamos a hacer cosas con las cuales vamos a construir una relación de pareja muy estable, las cosas van a ser distintas. Pero si yo espero, a ver, ¿qué hago? Dime, ¿cómo me visto? Y entonces llega y me dice, vístete de tal, y entonces, ¿por qué me estás diciendo que me ponga ese vestido? Y nos metemos en tantos conflictos y en tantos problemas al querer quizá traer como esta cajita de estas son mis problemas, estas son mis angustias y mis miedos y tú tienes más capacidad de resolverlo, por favor, tómalo. Eso es precisamente el amor romántico y el amor romántico no es más que codependencia. Es la enorme necesidad de que otra persona se haga cargo de nuestras emociones. Estamos hablando de que la gente sí tiene que dar otra oportunidad luego de que se pelea con otra persona, pero la gente que se queda viuda, hay mucha gente que se queda viuda, que supera la muerte de la otra persona, superan el luto, todo, pero luego dicen, no, no, no puedo estar con nadie más. ¿Cómo se soluciona eso? Hay que hacer también el proceso de desprendimiento porque idealizas a la persona. Cuando una persona se muere, se vuelve buena, extraordinaria, maravillosa y se nos olvidan todos los defectos que pudo haber tenido esta persona. Entonces, hay que hacer un proceso de desprendimiento. No nos damos cuenta que a veces nos quedamos más de 20 años casados emocionalmente con la persona con quien vivimos quizá tres años y entonces no nos queremos relacionar, no queremos compromiso, todo esto a nivel tan inconsciente que ni siquiera tenemos la capacidad de verlo en ese momento y nos quitamos la gran oportunidad primero de conocernos a nosotros mismos, de amarlos a nosotros mismos que es la clave, porque en la medida en que yo me amo incondicionalmente, tengo la capacidad de amar a los demás. No, y aparte te vuelves más atractivo para el otro, ¿no? Claro. O sea, si tú te amas tanto a ti, te la pasas tan bien contigo, está tu vida llena de hobbies, llena de ilusiones, llena de, ¿qué dices? Qué padre poder compartir, pero no depender del otro. Y entonces te vuelves como más atractivo para el otro también que comparta contigo. Es importante que tomemos en consideración que lo peor que podemos hacer cuando nos relacionamos en pareja es convertirnos en el hijo o en la hija de la otra persona y que estemos precisamente queriendo lo que decías tú, esta parte de me voy a agarrar de esta persona y quiero que me resuelva la existencia, ¿no? Soy una persona plena que me voy a relacionar en pleno. Hacerme cargo. Con alguien pleno. Exacto, hacerme cargo de mí y después hacernos cargo de la relación. Y si elegimos tener hijos, que tampoco es una obligación bajo la circunstancia que sea, hacernos cargo de esos hijos de manera madura, pero si algo está pasando mal en la relación, no es culpa del de enfrente. Es la responsabilidad de los dos que no están sabiendo cómo llevar de forma madura esta relación, que son bastante complicadas. Convivir tanto con una persona, estar todo el tiempo juntos, dormir en la misma cama, tener las mismas circunstancias de vida y además venir de una familia tan distinta el uno del otro, es complejo. ¿Qué le dirías, Adriana, a la gente que nos está viendo en este momento y que seguro se están identificando? ¿Cuál sería el mensaje para cerrar esta mesa con todo? Los seres humanos somos una consecuencia de nuestra historia, nuestra fisiología y el entorno que hemos tenido a lo largo de nuestra existencia. Hacer un proceso interno para realmente conocernos, amarnos profundamente y realmente tener la capacidad de amar y ser tolerantes con el otro va a ser una gran diferencia. La autoestima y el concepto que tenemos de nosotros mismos es una solución maravillosa. Amor propio al final, ¿no? Así es. Amor propio y de ahí parten los demás amores. Gracias. Y danos la oportunidad porque tener miedo a relacionarse o más bien no relacionarse o no tener una pareja de nuevo porque tenemos miedo al amor, es como no querer vivir por miedo a morir. ¿Qué más nos cerramos esta mesa? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Muchas gracias, Adriana. Gracias. Gracias a todos. ¡A vivir! ¡Todos nos quedamos así! Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.